mensaje de tu ángel de la guarda el mensaje de tu ángel de la guarda para hoy te dice alegría alegría porque deberías celebrar cada día el estar rodeado de personas que te hacen crecer pasas a veces mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y la mayoría de las veces sólo son pensamientos vacíos que carecen de forma porque en realidad no lo es a veces son sólo el fruto de tus inventos de tus suposiciones y lamentablemente eso es algo que te encasilla en tu camino espiritual no supongas no des nada por hecho porque todo puede ser una creación tuya tu ángel de la guarda te dice hoy que la mente es como un jardín que no se cuida y si deja que las malas hierbas crezcan por todo el jardín finalmente ya no será un jardín recuerda que el ego le encanta que tú no tengas autoridad para poder seguir dominándote como lo ha hecho hasta ahora has de saber diferenciar cuando tus pensamientos son los adecuados cuando esos pensamientos te hacen daño o le hacen daño a otras personas no provienen de tu ser porque tu ser jamás te dirá nada que no esté contemplado en la luz no temas por aquellas personas que se han marchado de tu lado últimamente ya debes estar curado de esas cosas y haber aprendido que en el tren de la vida no todo el mundo sube para quedarse en él aprende de ello y no pongas resistencia alguna recordando que siempre todo es perfecto en tu vida ahora es el momento de dar gracias por todo lo que te rodea todas esas personas maravillosas que hacen que tu camino sea de constante evolución para ti tu ángel de la guarda te dice también que cuides hoy la espalda y el estómago es posible que hayas cometido algunos excesos y ahora es el momento de volver a la normalidad día muy positivo para encuentros familiares bodas celebraciones y salidas nocturnas hoy especialmente tu ángel de la guarda te dice que intentes relacionarte mejor con tus seres queridos y que le demuestres que te importan feliz día y bendiciones nocturnas hoy en la trä ходan nocturnas hoy en la tomaenga estómago